En la información oficial de Independiente Medellín saludamos a Steven Sánchez, nuevo miembro de las Fuerzas Básicas de Independiente Medellín. Steven, bienvenido, nos alegra mucho tenerte aquí, tu recorrido, tu familia, tu trayectoria en el fútbol. Sabemos que le va a aportar mucho a Independiente Medellín, pero contémosle un poco a la gente quién es Steven Sánchez, dónde nace, dónde se forma, esa tradición familiar cerca de Independiente Medellín. Bueno, agradecerles por la invitación de venir al equipo del pueblo, equipo del cual mi familia es hincha, en especial mi abuelo, una de las personas que más sigue al equipo, para mí es un orgullo estar acá en esa institución. Steven Sánchez era un chico que nació en La Estrella, se crió jugando fútbol en el municipio, luego pasó a jugar en Arco Zaragoza, tuvo la oportunidad de estar en Envigado Fútbol Club un año como jugador y luego empezó su trayectoria como entrenador. Luego tuvo la posibilidad, gracias a unas grandes campañas que hicimos con el club Belén Lanú y Arco Zaragoza, de dirigir fútbol profesional en Real Cartagena. Hace un año estoy en la ciudad de nuevo, trabajando en el club de mi familia, y bueno, ya se dio la posibilidad de estar en el Medellín y agradecido por venir a apoyar en muchos aspectos todos los equipos de la institución, ayudar a formar jugadores para el equipo profesional y que podamos conseguir grandes logros. Steven, dirigís desde muy joven, tu papá es técnico, fue técnico de Envigado Fútbol Club en el equipo profesional, tienen un club familiar que ha tenido muy buenos resultados, que ha sacado jugadores, que ha sido campeón de torneos nacionales, ¿cuándo te picó eso de ser técnico y de dirigir? Bueno, la verdad yo creo que fue un tema más por obligación de mi padre, cuando dejé de jugar fútbol, el me dice que tengo que empezar a estudiar, yo sé estudiar profesional en deportes en el Politécnico, colombiano Jaime Saza, y luego empecé a dirigir, le fui cogiendo cariño, le fui cogiendo amor, empecé a recoger frutos muy rápido, se presentaron posibilidades de ser campeón del baby fútbol, de diferentes ligas antioqueñas, ambos torneos nacionales en el 2019, categoría sub-17 y sub-15, ahí nos dieron la posibilidad de estar, primero en la sub-20 Real Cartagena, y luego como técnico en propiedad del equipo profesional. ¿Dónde estudiaste? ¿Estudiaste en el Poli? ¿Terminaste ahí? Sí, soy egresado del Politécnico, profesional en deportes, y luego hice alrededor de, no sé, 10, 15 cursos fuera de Colombia, tuve la posibilidad de estar en Brasil, tuve la posibilidad de estar en España también, y ahí hicimos algunos cursos que nos han ayudado en nuestra carrera. En Real Cartagena seguiste una línea de apostar mucho por los juveniles, de tu mano debutó Jorge Cabezas Hurtado, que hoy está en el primer equipo nuestro, ¿cómo fue ese trabajo en Real Cartagena? La verdad un proceso muy bonito, con jugadores muy jóvenes, pero también con jugadores de experiencia, ya tuvimos la posibilidad de dirigir a Juan Pablo Pino, José Enamorado, y el anterior mencionado Jorge Cabezas Hurtado, también Daniel Pedroso, que va a estar ahorita en el Mundial con Colombia, Sebastián Girado, que fue un jugador formado en el club de mi familia, y bueno, creo que fue un proceso muy bonito, nos ayudó mucho, al final tomamos la decisión de volver acá a Medellín, y hoy tenemos la posibilidad de estar acá. Sí, nos contabas del doble título nacional, sub-15 y sub-17, creo que en los registros es el único técnico que lo ha logrado en la historia de estos torneos nacionales con Arco Zaragoza. ¿Qué tal fue esa experiencia? ¿Seguís con el alma de formador? ¿Cómo ha ido ese proceso tú? Bueno, la verdad fue un año muy bonito, porque no solamente conseguimos los dos títulos nacionales, sino que también conseguimos dos títulos en Liga Antioqueña, de cinco campeonatos que disputamos, ganamos cuatro, otro perdimos en semifinales, creo que fue un año maravilloso para la institución, en especial para mí, porque tuve la posibilidad de dirigir tres categorías ese año, algo que no es normal, y al final pudimos sacar el proyecto adelante. Me veo dirigiendo fútbol profesional en los próximos años, pero disfruto todo lo que hago, la parte metodológica es algo que me apasiona mucho, en lo cual creo que soy bueno, y al final también, en cualquier categoría que pueda dirigir a nivel formativo, siento que lo puedo hacer muy bien. A propósito de lo metodológico, ¿cuál es esa tarea que llegas a cumplir a Independiente Medellín? Bueno, a Independiente Medellín vengo a ayudar en todas las áreas, principalmente voy a estar encargado de lo que es la categoría sub-20 y sub-17, y a partir de ahí voy a estar apoyando todos los procesos con las diferentes categorías, ayudando también a los entrenadores a formarse, es un trabajo muy íntegro, también posibilidad de estar pendiente de los entrenos del equipo profesional, aprender, también aportar lo que pueda a cualquier cuerpo técnico que vaya a estar arriba. Esteban, y por último, tu concepto de lo que son las fuerzas básicas de Independiente Medellín, y lo que quisieras que fueran, viéndolas desde un equipo tan competitivo en el fútbol aficionado como Belén Lanú y Arco Zaragoza, y ahora, ¿qué tienes la posibilidad de estar? Bueno, la verdad que creo que Medellín ha venido cambiando los últimos años, ha ido mejorando mucho la conformación de los planteles, la conformación de los cuerpos técnicos, hoy veo equipos sub-20 y sub-17 para competir a nivel nacional, para ser campeones de torneos nacionales, y obviamente después el trabajo y el día a día nos va mostrando el camino, pero creo que ahí hemos mejorado un montón, y bueno, y al final también es un poco lo que vengo a hacer para apoyar en las diferentes áreas. Bueno, ya Steven, un mensaje para la hinchada, que seguramente la gente que conoce de fútbol aficionado y de fútbol profesional se va a alegrar por tu llegada a la institución. No, la verdad, estoy muy contento de llegar, como les digo, al equipo de mi familia, al equipo del cual todos son hinchas, yo también lo sentí, en algún momento vine a estas tribunas como hincha, y bueno, y hoy me toca estar como profesional y seguramente lo voy a aprovechar al máximo.